El amanecer de los ojos 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 Entonces yo quise empezar de esta manera Contándoles un poco esta anécdota que me acaba de suceder Y que todavía estoy atravesando este mal Para hablarles un poco más acerca de mi experiencia poética Yo empecé escribiendo cuando era estudiante de pregrado en la Universidad Nacional de Piura Y bueno, ahí nos reunimos con un grupo de chicos Que se llamaba este grupo Plazuela Merino Porque estos chicos se reunían en torno a la Plazuela Merino Es digamos un lugar muy simbólico de Piura Donde está el pintor Lino en el centro Y alrededor se encontraban estos jóvenes Que no solamente eran escritores Llámense poetas, narradores Sino también pintores Y otra clase de jóvenes que también eran muy ayudados en arte Y entonces a partir de ahí Y de un taller que surgió en esta universidad Empecé, digamos, a escribir No empecé a escribir realmente Sino empecé a escribir de una manera mucho más No sé cómo decirlo No sé si el término profesional cabía aquí Pero bueno, empecé a escribir de una manera Ya a mostrar poemas No solamente era lo que escribía para mí Sino comencé a tener un poco más de dedicación Para lo que se llama el ejercicio poético Entonces de esa manera empecé Hay muchos poemas que ahora ya no recuerdo Muchos papeles que han quedado olvidados Plaquetas que en algún momento Pensé publicar como pequeñas plaquetas Pero que ahora las veo Y como siempre sucede Uno siente que ya no vale nada Que ya no se merece ser publicado Que ya no merece salir a la luz Ese lugar es ahí Que quede en los papeles O que quede simplemente en una computadora En una memoria Entonces de ahí ¿Cómo se llamaba? Lo que era plaquetita Se llamaba Cocalipsis ¿No? Y bueno Una vez que descerré eso Comencé otro proyecto poético Al que pensé en algún momento No sé si se escucha Cuando venían unos comentarios Algunos compañeros Me dijeron que de ausencia No había nadie en el poemario Entonces por qué El título de tratado de ausencia Volví a leer Y realmente No sé Sucede que a veces Divagamos en estas cuestiones Al momento de titular Al momento de escribir Y entonces Así es como nació Este librito Que lleva por nombre Laberintos y Transfiguraciones Que no tienen nada Del título que iba a tener Tratado de ausencia Que es muy diferente Pero que Surgió así ¿No? Surgió Y además el título Tiene que ver mucho Con lo que se escribe ahí Porque está compuesto por Seis laberintos Lo círculo así Primer laberinto Segundo laberinto Hasta el sexto laberinto ¿No? Y La otra parte del título Transfiguraciones Ayude pues A que En cada uno de estos laberintos Siento Que el yo poético Se va transfigurando ¿No? Va a Es como un yo Plante Que no siempre es el mismo Comienza de un modo Comienza quizá Con una voz Poética femenina Sigue quizá Con una voz Poética masculina Y termina siendo Digamos Un yo poético Mucho más propio Que el de las niñas Entonces Esa es la manera En que yo O por la que yo Decidí finalmente Titular este libro Así ¿No? Laberintos Y transfiguraciones Es un libro muy querido Para mí Realmente No pensaba Sacarlo a la luz Para mí Ha sido muy difícil Además Es con dinero propio Como todas las personas Que comenzamos Lo hacen así ¿No? O sea La labor editorial Aquí en nuestro país Es exa ¿No? No hay casi editoriales Que apoyen Entonces Sacar poemas A la luz Consiste en Darse a sí mismo También tomar una decisión Bastante propia Y bueno Entonces Ahora yo voy a leer Algunos poemas De este libro No sé cuál es él Pero Como el joven Mencionó que tengo 30 minutos Entonces yo creo que voy a Comenzar Por muy difícil Este poema Pertenece Al primer laberinto O transfiguración De las horas Uno Una ciudad Me abarca los ojos Me detengo Contemplo los autos La calle Es una sombra Vemrienta Que se levanta Contillas Y me excreta Los sesos Un perro Se suicida Me lleva a llantar A la boca Se transfiguran las horas Se desmigajan las casas Se desmenuzan los cielos En mares Y de hongos Como manchas cubistas Una flor Se asoma Por la ventana La luna Camina triste Con los hombres Acuestas Amo el amor Nocturno Que se giganta Cada paso De la náusea Mi boca Es un hallazgo Desbordante De pulsiones Y quebradas Hecha para el océano Y para el miedo De los pátalos Tristes Estos poemas Que voy a leer a continuación Pertenecen al cuarto laberinto O la voz de Antígona Hablándole a Ismela Como digamos Que subtítulo Alude En este En este poemas Tenemos aquí Otra Voz poética Que no es la misma Que la que acabas de leer Más bien Es una voz De Antígona Un símbolo Muy Muy predirecto Para el mismo Y que Tiene mucha influencia De las lecturas Que hice A partir de la Antígona De Guatanave Por ejemplo O a partir de la Antígona De Grisela Gambaro Que fueron Aparte de la Antígona Obviamente De esos poemas Que fueron lecturas Que me marcaron mucho ¿No? Y que es como Una actualización De este Símbolo De este personaje ¿No? En la ciudad Habrán arrojado Mi cuerpo Contra el polvo Que arranca Oscuros Centauros La noche Es más lejana Ahora que duermen Nuestros ojos Del con marino Hemos perpetrado Entonces Un acto extraño Hemos sido testigos De la destrucción De las piedras A quienes Se les demoría El llanto La nueva hierba De su vientre feo El mosco sagrado Del vino dulce Y te pregunto Si tú Ismena Me oís Si el muerto En aquel laberinto Donde tu miedo Es pez y verde Y se levanta Mi furia Porque me encuentro Mi cuerpo En los anaqueles De la historia Y el de vos Me pisotea La carne Dejándome Las buenas De sus pies Y también La memoria Me llena ¿Cómo engendrar Este coro Que llora Y llora Y no dice Y no hace Y no vive ¿Cómo amar A este dios Irrevisible Para la tristeza Y la justicia ¿Cómo sanarlo Al latido De esta ciudad Y perpetrarlo En mi piel Si el mundo Es apenas Un odio pequeño Sentirse Lo locaos Con esos muslos Mutilados Por peces Y corazones Dilatados Sentirse La caverna De la ley Que me sobre En la piel Y se me sale De los poros Como sudor impuro Sentirse El miedo Que se levanta Y se aleja Y cabal Bajo el caballo Herido Me oís Sismena Y oís Esa soledad Que se me hace Espejo Y me mutila Los ovarios Para no nacer Que vientos Hablen En tu espíritu Antíbona Que dioses Que me abandonan En este emporio Delirante Que fue De tu inocencia Y de tus racimos Dulces Era otro sol Que apaciguaba Las tormentas Otro domingo Que se vestía De demencia Otro dios En la danza De la razón Entonces No era nada Dos Devoro la tristeza De tu cuerpo agrio No es el mismo Pueblo que esperado Antíbona Tu sexo Es un herido Humillante Sangrante En los rincones De la ciudad Desde estos Obvios cristalinos Por siglos He contemplado La realidad De la ley Sé del deseo De incendiar La ciudad Desde tu corazón Irregreable Para la alegría Has nacido Hembra Antíbona El corazón Delirido Entre el amor La ley Y el matrimonio Y la tacita sucia En la que tienes Que seguir nacido Toda mía Te impulsa Un deseo Más grande Que el amor Y el miedo Pulverizar A mismos Con palabras Tres ¿Qué semillas Partí también Estas ojalastas De tiempo? Ahora Y hacen tus mundos Fuertes Bajo el pronunciamiento De tu vida El alta Me ha sorprendido Escribiendo Los últimos ritmos De mi corazón Las colinas Me miran Sorprendidas Tirar en el pasto Siento como Regance La hierro La mal La ciudad Cabalga Con casco De herradura Arrastrando Un tropez De pasos Y la turba Es el miedo Acombojado Que deja Sus heces Dolidas En la boca De la urbe ¿Cuál Cuál Cuál Acera Campestre? Mis ojos Son el reflejo De la vida Mi sangre Mera Entre mis piernas Y no fue Desde siempre Sino la Aluminación Más terrible Del espanto Más ahora Por donde Bajar Por donde Viaja Tu guarda Catreonte El temblor De mis piernas Se diluye Y entonces El cadáver No es La policía Sino Tu sitio De moneda Errante Las columnas De esta urbe Son torbellinos De polvo En donde Encierro La policía De mis gritos Eres Hecho La gloria De los dioses Sometiendo Al infierno Mi deseo Mi cueva Es otra lucha Prometeica Donde la muerte Cabalta La existencia Yo ya no estoy Pintada Para las lucias Ni para tu cuerpo Eterodoxo Horacio La noche En mí Ha muerto Y mi muerte Es también La muerte Del hombre Y del niño Eres tú Creón Del padre Que la piromide Se enfrena He honradado El hueso De la simiente Donde ahogo Mis trenzas Con tu seme He dejado Mi cintura A la sangre De los días Atada A las espinas A la coerción Infervescente De los solsticios De las noches Y bueno Este Es el Hinto Otra vez El yogur Y digo Cambia Y ahora No es antiguo Nacido Más bien Es el yo Un yo Mucho más Que tiene que ver Con la infancia Que tiene que ver Con Piura El lugar Donde Yo nací Donde pasé Donde pasaba La mayor parte De mi vida Y De hecho Tenía que estar Siempre presente Así Por eso Este Laberinto Se subtitula Breve Imagen De un pueblo Atrasado Al sueño Y bueno También Recuerdo que Este Apartado De este pequeño Codenario Tiene también Mucha influencia De películas De lecturas Que también Estábamos En ese momento Haciendo Pero bueno Solo Les de hoy Y ustedes ya Creo que Verán Uno La piedra Llora Su cansancio Pregúntame Si su orfandad Es la misma De mis trenzas Oscuras Ya en mi Pueblito Enervado Mi madre Teorizaba Desde siempre Que la tristeza Se mataba Con azúcar Que mi pueblo Era el único Espacio del mundo Donde las rosas Deshojaban Sus entrañas Donde la parte Era una columna Sosteniendo sueños Carcomidos Por telarañas Una hormiga Pregunta El viento Si también La soledad Es un destino Pegado A sus patas Tristes El sol Era aquel animal Curioso Que extraviaba A los caminantes En el abelito De sus ojos La piedra Sigue llorando Su cansancio Ahora Pregúntame tú Si este río Hombre Llora Cuando sus hijos Se pierden En su piel Aguosa En esta siena Absurda Las pelotas Siguen la verdad De los pies De los niños Los perros Huelen la verdad Y la batean Las piedras Sonríen Cuando el mar Las baña Los albarrobos Se enfrentan A la gravedad De las tinieblas Aquí los hombres Se sientan Sostienen El ocaso Entre sus manos Dejen sus sueños Con la mirada Percibe De los peces Las semillas Se inmutan Todo es simple Todo es mortal Y maravilloso La pobrejía El llanto El vacío Inmenso De sus ojos Y el suicidio De las cometas En la oscuridad De los sueños Dos Los muertos Los muertos Cantan Sus reyes Salen Y oscurecen El tiempo Ve Artidoro La soledad Es un desorden Genérico Tomás Perdona tú Que mi cabeza Gusanada Te siga Incansable No era En los hoteles De esta ciudad Cuchillos Partiéndonos Los labios O esa criatura Creada Entre el barro Y el fuego Y que hemos Atado Este emporio De sirenas Perdona Que el tiempo Me muera Cuando quieras Morirme tú Y después La presencia De los oscuros Y la lluvia Apaga en la chimenea Donde acopiamos Silencio Y poesía No sé si Ya Ok Sigo A ver ¿Cuánto tiempo? A ver Entonces Yo siento que nos corramos tiempo Pero bueno El tiempo es así No para todos Pasa igual Bueno Si gusta Puedo Cobra Ok Pero bueno También Le doy un Pueblo Más Y ya ¿Sí? Gracias De ese mínimo Tratado Tres Tu siguiente Adelido Fue póstumo Ágilmente Te mueves O tú Espíritu mío Y fue Cuando advertí Que el tiempo Se lo tenía Encima Como Regolino Simiestro Cegador Iba Remando Las aves Del cielo Dejando Hoyos Oscuros Y perversos Que nos Dañaban La vida Como quien Demuele Yacto De la lluvia Colocando Pocillos Para Combiar Artidoro Dejad Dejad Que tu cabeza Repose Entre mis Piernas Y responda Sus preguntas De hembra Exasperada Dime tú Infierno Mío ¿No es así Como se Cura El miedo? Y bueno Para terminar Número Cuatro Después Regresamos El pasto Con nuestras Ramas Secas Que Desbordaban El cementerio Y el cauce Del río Allí Estaban Los huesos Tibios Desojados Y humillados Por el tiempo Eso te dije Y tú mirabas Dijamente Mi cuerpo Que se Destejía Como la lana Corrida Del poncho Viejo Los gusanos Repudiaban Mi presencia Lo sé Y las flores Solo Alumbraban La caridad De los muertos De mi pueblo Ya a Medianoche Sentimos Como los Crepúsculos Nos arrojaban Pedazos De vidrios Que fragmentaban Nuestros pies Y el cuerpo Se nos volvía Caos Y sometían A yerba Para encontrarme Miles de frutos Podridos Despatamándose En mi cara Y el cordón Mubilical De los árboles Alzándose Para abrir El cielo Y arrojarnos Más heridas Manchas Negras En mis ojos ¿Por qué Cufren En mi caminada Mordiendo llantos? ¿Por qué Ahogarte En mi cuerpo En la impureza De mis senos Decidimos Que la fricción De nuestros cuerpos Oladara La tierra Hasta mudar En agua Y nuevamente El río Con su perfil sangriento Ahuyentándonos En silencio Dios Había muerto Cogí la piel De las vertijas Cactus Y cuagos Y cubrí Primigenia vergüenza Y así De ese modo Penetramos En el cielo Y bueno Muchas gracias Yo le paso El globo Para el mundo Gracias 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 Gracias.